Bueno pues antes de nada, gracias a Teresa Alnés, gracias a todos los compañeros de las otras televisiones Gracias Pontareas, gracias a Comarca, gracias a Paradanta Y os sé cómo es, noite de festa, noite de troula Os sé contarme esta tarde un grupo de aquí, de Porto Novo Que llevan 25 años 25 años 25 años, trabajando supongo Pero, de aquella época, todos estábamos, no estábamos con mando, sino que estábamos con botoncillos O con manco de escoba, que estaba en mi abuela, íbamos a un bar, que daba yo con manco de escoba, que era un mando de antes, ¿verdad señora? Mando a distancia, también Y seguramente muchos de ustedes se acordarán que en esa época, los sábados por la noche, todos veíamos la televisión Y nos sentábamos todos, padres, abuelos, hijos, esos famosos festivales de Eurovisión Tenemos Eurovisión, pero traído ya del 2000 al 2001 Y qué mejor que escuchar esta noche, con el grupo Alcar, 25 años Chiquitita, ¿os parece? Adelante, sí señor, un aplauso Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita, chiquitita Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas miran por ti Allá y no hay no Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría, chiquitita Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría, chiquitita Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas miran por ti Allá y no hay no Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría, chiquitita 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 Otra vez quiero compartir Tu alegría, chiquitita Te alegría, chiquitita Te alegría, chiquitita Te alegría, chiquitita Que se de ir rápido Versión de chiquitita Versión de chiquitita Versión dos smoking Que tiñas que escoitar De verdad Impresionante, ¿no? De verdad Feito en Galicia Feito en Galicia Made in Galicia Sí, señor Y continuamos con Made in Galicia